Fiscal Martín Escalada. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a la audiencia. Sí, doctor. Queremos también escuchar su versión, justamente. Gracias por comunicarse y podemos saber también la versión. La periodista Mabel Portillo, junto con otros comunicadores, estuvieron hoy frente al Palacio de Justicia en una conferencia de prensa donde justamente habló del proceso en contra de Portillo. Supuestamente usted le imputó, según dicen ellos, por participar o por cubrir una manifestación, doctor. Sí, justamente es importante dar detalles de la causa, ¿verdad? Como solemos decir los abogados, lo que no está en el expediente no está en el mundo jurídico. Así que, independientemente de la resonancia mediática o periodística que pueda tener, tenemos que basarnos en los documentos. Tenemos que hablar de lo que hay en el expediente, más nada. En primer término, el tipo penal imputado es de coacción. No hay nada de perturbación en la paz pública, privación en libertad, y mucho menos una amenaza. Es un hecho muy de la acción penal privada. Que al final de la tanda de tu programa había escuchado que había referido sobre esto. En fin, el tipo penal atribuido es de coacción en calidad de inspiradora. Esos son los preceptos públicos aplicables de acuerdo a la conducta que se visualiza y que tiene como punto medular en una cuestión probatoria y en grado de condición para una imputación. sale un video o varios videos de circuitos cerrados donde se observa que esta persona hace un gesto con el brazo y con las manos y produce a que la gente pueda avanzar en contra del cordón policial y atacar con piedra, huevo, bomba, a personas que iban a ingresar en el interior de una patrullera. Ese cordón policial justamente se formó a raíz de los disturbios que se estaban dando frente a la sede de las municipalidades de Paiquí en el departamento de Uruguay. Como se había referido expresamente en el Aica de Incusión, el derecho de manifestación, de protesta, de institución de opinión, está contemplado en la Constitución Nacional, pero no todo derecho absoluto. Existen ciertas limitaciones que justamente los encuentran en el Código General. Entonces, de ninguna forma se ha personado o censurado ese derecho de trabajo que tiene el profesional de los medios. De ninguna forma, en ninguna parte de la imputación se habla de eso. Eso aquí quiero que quede bien claro. Inclusive, Raúl, te puedo enviar los documentos. Si es posible, doctor, me gustaría. Sí, de la imputación. Hay unas cuestiones técnicas que a mí, particularmente como abogado, me llama la atención, ¿verdad? Es una cuestión, por lo visto que la defensa sabrá por qué no lo hizo o por qué tuvo una actitud pasiva. La imputación se da en base a este video, que como te había dicho, la conducta desplegada por esta persona, por esta señorita, que tuvo una antesala. Esa antesala es que había llegado horas antes y se había encontrado con este grupo de manifestantes. Inmediatamente van hasta frente al Palacete Municipal de Yotaytú e impiden la salida de personas, ya sea autoridades o las personas que estaban dentro de la municipalidad de Yotaytú. Posteriormente sucede ese segundo segmento que te había dicho, que hace el gesto con la mano que justamente se visualiza en el video, porque la Cámara da justamente enfrente mismo al acceso principal de la municipalidad. Lo que conlleva a que se tiren piedras, se exploten bombas, y eso justamente ya había dicho en varias entrevistas, me parece plausible y es una forma de control ciudadano sobre las actuaciones de sus autoridades. Pero no por eso se tiene carta blanca para poder actuar con violencia. Si esa conducta ingresa en la espera penal, debemos analizarlo y poder concatenarlo con algún tipo legal previsto en la ley. Particularmente como lo dije, encontré ese tema en el caso de coacción en calidad investigadora. Lo llamativo, como dije anteriormente, es que la fiscalía, mucha atención a las autoridades, jamás, me permito a los documentos, como te dije anteriormente, solicitó medidas alternativas bajo la figura de la suspensión de la ejecución de la presión preventiva, el artículo 245 modificado por ley, jamás solicitó medidas que puedan cercenar ese derecho que tiene de trabajar o de hacer publicaciones, de ninguna manera. Yo hasta hoy día me sigue sorprendiendo que se afirme esto. Es increíble. ¿Por qué el expediente no dice eso? Eso es por un lado. Las medidas que yo había solicitado como agente de la causa son la prohibición de salir del país, obligación de firmar un libro de comparecencia de manera mensual y una fianza si es que en todo caso se presenta como un abogado particular. Tres cosas, más nada. No lo digo yo, lo dicen los documentos. Si eso no fuera poco, esto es realmente muy hasta sorprendente. En el acta de la audiencia del 242, que es la disposición de medidas alternativas, en el juzgado, obra de suño y letra del abogado defensor de ella y la firma de ella, donde expresamente dice que está conforme con el pedido de medidas alternativas del fiscal. No estoy mintiendo. Está en el acta del Poder Judicial. Está en el expediente. Doctor, creo que ella, lo que critica, por lo menos lo que escuchamos en la entrevista, es que le prohíban acercarse a la intendenta cuando viene en la misma cuadra. Exactamente. Bueno, entonces, partamos a la siguiente premisa. O sea, partamos a una pregunta. La fiscalía solicitó eso. Estoy diciendo las tres cosas que solicitó la fiscalía. Sí. Más nada. Es decir, el órgano requerente existe un órgano decisor. Ese órgano decisor inició una resolución. esa resolución sea disiscible o no. No estamos de acuerdo con una decisión jurisdiccional, que es lo que tenemos que hacer. En términos profanos no estoy de acuerdo y bueno, me voy a playarme en el tribunal de apelación. En términos técnicos, existen los recursos para poder controvertir esa decisión judicial. y sorprendentemente pasaron cinco días que tiene para poder apelar cinco días corridos porque se está en manía cautelaria. No lo hizo. Es increíble. O sea, quedó firme y consciente. Eso es lo que a mí hasta hoy día me llama la atención que yo creo que el debate se tiene que hacer dentro del expediente. Podemos decir un montón de cosas por el expediente, pero lo que vale es lo que está en el expediente. Hasta hoy día, como le digo, quedó firme y discutir y desde el día siguiente que fue notificada ella de esta resolución, el debate fue más mediático que judicial. Le digo, como abogado, a mí me sigue sorprendiendo esa decisión. Podemos estar de acuerdo o no con lo decidido por el juez que quizás resolvió de manera distímil a lo que yo pedí porque como le dice, repito, yo pedí tres cosas que nada tienen que ver con la provisión de acertar. Pero aún así no apeló. En este caso, ella, la doctora, o sea, la periodista habla de que la intendenta denunció a 32 personas por privación y legítima de libertad, amenaza de muerte y perturbación de la paz pública. Eso es cierto, doctor. Ella denunció así a 32. Así mismo, denunció a varias personas y eso es importante y vos, Raúl, siempre puedo leer tu con mucha más razón bajándome. Dame los hechos y yo te daré el derecho. El fiscal es que hurga, indaga y colecta elementos para poder sacar un producto que es una plataforma práctica. Independientemente de los tipos penales denunciados, el fiscal no puede limitarse a lo que dice un particular, los hechos producto de la ciencia es lo que nos va a decir esta conducta desplegada es posible en tal tipo de tema. Y aparte de la periodista hay otros imputados, doctor. Y creo que son siete que lo que sucede es que en principio lo que pudimos individualizar o identificar porque de Mósica nos reconozco a varias personas son pobladores y así entonces viendo los videos y en base a las testificales de personas que trabajan en la municipalidad de personales policiales que existen testificales de personales policiales que presenciaron y que prácticamente ratificaron o confirmaron lo que se ve en el video. Entonces, doctor, tenés un video, tenés declaraciones de los testigos de la municipalidad, de personal policial y todo. ¿Y en qué etapa procesal ya existe un pedido, un requerimiento conclusivo? ¿En qué etapa está? No, tengo entendido que es para el mes de abril o más, yo no recuerdo, que es la fecha que se hizo el juzgado penal de garantías para poder presentar una acusación o cualquier otro tipo de requerimiento conclusivo, que se tomara la determinación una vez que culmine esa etapa de preparación. Pero como dije y como digo, digo como profesional abogado, acá podemos decir un montón de cosas, obviamente, la cuestión de fondo podemos disentir, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero existen las herramientas procesales legales para poder controvertir eso, y más todavía con que el Ministerio Público jamás solicitó medidas alguna de este encendimiento de un profesional de prensa, repito, jamás. Y doctor, a ver, esta periodista Portillo, ¿ella prestó declaración indagatoria, doctor? Sí, se le dio la oportunidad, se le dio la oportunidad de prestar declaración indagatoria, se le relató los hechos, o sea, se le pone prácticamente cuándo sucedió, dónde sucedió, con quién estaba, qué hizo y cómo lo hizo. Eso está bien relatado en las actas de indagatoria que recayó en ella y como también a las otras personas también imputadas. Pero declaró, se abstuvo. Se abstuvo. Esa es una decisión que como bien sabemos se lo ha robado o como sea, pero sí se le dio y tiempo después se formuló la invitación. Entiendo, doctor, entiendo. ¿Algo más que quiera comentarnos? Pues nada más, simplemente eso, las personas que me conocen saben mi trabajo y yo de ninguna de ninguna forma me voy a apretar a cuestiones exógenas. Como dice, podemos disentir en varios aspectos, pero no hay que mezclarlos tanto. Yo creo que si se habla de una cuestión judicial, hay que hablarlo con documentos. Entonces, eso de que el Ministerio Público limitó de cierta forma la periodista no es cierto, no lo digo yo, lo dicen los papeles, se da con el aditivo y como la frutillita de la torta, que ella misma dice, y está su firma en el laiza, que está conforme con lo que el Ministerio Público había solicitado. Eso me parece sorprendente. No, pero sí, está conforme porque usted no pidió nada de lo que le dieron al final, porque usted pidió tres y le dieron seis, dice, seis medidas. yo, o sea, de ninguna forma yo solicite eso. Entonces, cada quien debe hacerse responsable de su trabajo. lo que es el Ministerio Público, repito, y más todavía como antiguo funcionario del Ministerio Público, jamás le iba a solicitar ese tipo de cosas. No, en ninguna forma. Entiendo. Este juez, Marcelo Ramírez, ¿de dónde, doctor? ¿Esto es en Villarrica? ¿Está o en...? Sí, en Villarrica, en Villarrica. La unidad militar era el número seis y el juez en ese entonces, porque creo que fue repusado. No lo entiendo, creo que se separó del caso. No tengo en mente el motivo. Pero Marcelo Ramírez también acá de Villarrica. Entiendo, entiendo. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo y las aclaraciones también para tener las dos versiones, porque nosotros pasamos lo que dijo la periodista. Sí, sí, entiendo. Justamente al finalizar la entrevista ya escuché que había dicho eso y, pero una más de las tantas entrevistas que yo digo, ella tiene todo el derecho de poder contar a la sociedad porque creo que el rol de los medios de comunicación más que bien los profesionales de la prensa es fundamental. Creo que una de las cuestiones que en los últimos tiempos gracias a las entrevistas han dado muchísimas cosas. Entonces, mi trabajo está ahí en papeles y puede ser objeto de análisis por cualquier segmento social para que se pueda criticar pero yo creo que debemos hablarlo en base a la ley y no hacer mucho ruido mediático pero al final lo que vale son los papeles y no otra cosa. Entiendo. Y bueno, doctor, muchísimas gracias y esperamos esa imputación que sí nos puede pasar también para tener y verificar. Muchas gracias, muy amable. Te paso, muchas gracias. Muchísimas gracias y muy fácil. Usted está escuchando PDS. Dialogamos así con el fiscal Martín Escalada quien nos aclaró también los motivos de la imputación también lo que se dio dentro de este proceso a Mabel Portillo. Bueno, por otro lado también hay hay también un comunicado que lanzó, o sea, en realidad es una especie de protesta del doctor amable. Amable. Amado